Muy buenas tardes, o buenos días para algunos. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el uso de la teledetección para el monitoreo de desastres hidrometeorológicos. Esta sesión es en preparación a la cumbre fortaleciendo la reducción de riesgos de desastres en las Américas, que se llevará a cabo en Buenos Aires, en Argentina, a principios de septiembre. Les habla Erika Podes y soy científica del Laboratorio de Procursión a Chorro, JPL, de la NASA, ubicado en el estado de California. También estoy aquí con mi colega de la NASA, la doctora Amita Mehta. El formato de esta sesión será una presentación informativa de 10 minutos seguida por un periodo de preguntas y respuestas. Hay varios colegas de la NASA en línea con diferentes expertise quienes estarán disponibles para contestar sus preguntas. Dentro de ellos se encuentra Chinstell, Amita Mehta, y el personal de apoyo también. Así que esto será un proceso un poquito lento porque estamos traduciendo las preguntas del español a inglés, de inglés a español. Así que al final abriremos el foro para sus preguntas. Ok, la reseña de esta presentación es que hoy cubriremos o hablaremos sobre imágenes de teledetección y modelos disponibles para desastres hidrometeorológicos. También hablaremos sobre el monitoreo de inundaciones y tormentas por medio de datos de teledetección y de modelos de reanálisis. Ok, así que comenzamos con datos de teledetección y modelos disponibles para desastres hidrometeorológicos. Existen una serie de variables ambientales relevantes a desastres hidrometeorológicos y aquí tenemos una lista de los más importantes. Algunas de estas variables ambientales son calculadas directamente por observaciones de satélites, mientras que otros son estimados por medio de modelos. Así que esta primera lista contiene estos datos, los más importantes, para el monitoreo de desastres hidrometeorológicos. Comenzamos con precipitación, que se usa como una variable para determinar la intensidad de una inundación. Cobertura terrestre, para determinar o detectar la inundación en superficies previamente secas. Esto es, obviamente, depende del tipo de cobertura terrestre. El relieve determina la dirección del flujo del agua y detecta áreas bajas propensas e inundaciones. La humedad del suelo influencia sobre la infiltración del agua y flujo torrencial. Los vientos se utilizan para monitorear y evaluar la intensidad y extensión de las tormentas. Y la presión a nivel del mar se utiliza para monitorear y evaluar la intensidad y trayecto de las tormentas. Ok, entonces aquí esta próxima tabla contiene un resumen de estas variables y del satélite y del sensor del cual las obtenemos. Así que, por ejemplo, precipitación la podemos obtener otros sensores del satélite GPM o Trim utilizando el sensor de GPM llamado GNI y también otros sensores a bordo de ese satélite. En el caso de Trim también hay varios sensores que miden la precipitación. En términos de cobertura terrestre podemos obtener este tipo de información del satélite Landsat, del satélite Terra y Aqua con su sensor MOVIS, del satélite Suomi NPP o del satélite Sentinel 1A o 1B. Información relevante al relieve lo obtenemos de SRTM e información relevante a la humedad del suelo lo obtenemos de SRTM. Ok, esta tabla contiene un resumen de las variables. del satélite donde proceden y de la cobertura temporal y espacial al igual que la resolución espacial de cada variable. Así que, por ejemplo, la cobertura terrestre que obtenemos de Landsat la podemos obtener desde 1972 al presente cada 16 días. Ok, entonces, la fuente de datos para el monitoreo de tormentas, aquí tiene otra fuente en relación a los vientos y presión a nivel del mar, pero para más información sobre satélites, sensores y modelos se pueden consultar a las secciones 1, 2A y 2B de la serie de fundamentos de la percepción remota. Entonces, seguimos. Ahora nos estaremos enfocando en un resumen sobre el monitoreo de inundaciones y tormentas por medio de datos de teledetección y de modelos de reanálisis. Hay varias herramientas herramientas para el monitoreo de inundaciones. Por ejemplo, hay herramientas para inundaciones a base de observaciones de precipitaciones. Dos de estas herramientas son el Global Flood Monitoring System, GFMS, y el Extreme Rainfall Detection System 2, ERDS2. También hay herramientas para inundaciones a base de observaciones de la cobertura terrestre, como por ejemplo, datos del satélite MOLIS, datos provenientes del Dartmouth Flood Observatory, del Global Flood Detection System 2, GFDS2, o el Global Disaster Alert and Coordination System. Así que también, aquí en la lista vemos datos sobre antes, sobre eventos que han ocurrido y la información antes y después del evento en relación a inundación. Y también podemos obtener datos durante y después de eventos de inundación. El Global Flood Monitoring System o el Sistema de Monitoreo Mundial de Inundaciones está basado en CMPA y produce mapas de series temporales y animaciones a nivel mundial. Tiene una cobertura espacial limitada, o sea, nada más entre 50 grados sur y 50 grados norte. Y contiene información sobre la tasa plurial instantánea cada 3 horas, la lluvia acumulada durante 24, 72 y 168 horas, y la tasa de flujo torrencial en intensidad de inundación a un octavo de grado o aproximadamente a 12 kilómetros. Los archivos se pueden obtener en un tiempo casi real desde el 2003. Y la imagen que ven aquí es un ejemplo de inundaciones en el Perú el 19 de marzo del 2017. El sistema de Extreme Rainfall Detection System, ERDS-2, utiliza datos de diferentes fuentes, de TRM, TMPA, NOAA, y utiliza estos datos para crear un sistema de monitoreo y pronóstico de lluvia acumulada. Claro que el archivo histórico de TMPA sirve como referencia para calcular umbrales de lluvias extremas. La combinación de la cantidad de lluvia de TMPA junto con la información de lluvia pronosticada de GFS y los datos de referencia genera información sobre inundación. Así que ERDS es una de las herramientas utilizadas por la Unidad de Preparación para Emergencias del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El sistema Extreme Rainfall Detection System 2 crea mapas y series temporales mundiales a casi tiempo real de lluvia acumulada y prognosticada. Cada 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas. Y básicamente provee información sobre eventos específicos. Así que contiene un listado de países afectados, estimaciones de la población afectada. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Información sobre inundaciones con un valor añadido. Otro ejemplo de un sistema de monitoreo de inundación a nivel global es el producto generado del sensor MODIS. Este producto se llama el Mapero Mundial de Inundaciones de MODIS y está basado en la reflectancia de MODIS a 250 metros de resolución, compuesto cada 2, 3 y 14 días. Ofrece datos sobre aguas permanentes y áreas inundadas. Pero el problema es que algunas veces puede haber información errónea debido a las nubes o sombras del terreno. Estos se confunden con aguas superficiales. Así que ofrece mapeo de inundaciones en tiempo casi real desde enero del 2020. Aquí tenemos un ejemplo del mapeo de inundaciones utilizando este producto de MODIS. Esto es en el sur del Brasil del 12 al 14 de junio del 2016. Es un compuesto de cada 3 días. Y estos datos se pueden obtener sin costo alguno. Se pueden bajar en línea. El próximo producto es el de Dartmouth Flood Observatory, DFO, Observatorio de Inundaciones de Dartmouth. Contiene un mapeo de inundaciones basadas en la reflectancia de MODIS, al igual que MODIS NRT, el que les enseñé previamente. También usa imágenes de lanzas y imágenes de azte. Ya que las imágenes ópticas, tanto de lanzas como de MODIS, siempre tienen problemas que donde hay cobertura nubosa no se puede observar la superficie terrestre. Este producto también utiliza imágenes de radar para complementar o para rellenar estas áreas que no se pueden observar debido a la cobertura nubosa. Así que el producto analiza eventos de inundación actuales con múltiples fuentes de datos. También incluye reportajes de prensa. Y ofrece un mapeo en casi tiempo real de eventos de inundaciones actuales y pasados. Y aquí en este mapa las áreas rojas indican superficies inundadas, áreas inundadas. Este ejemplo es un evento de inundación del Dartmouth Flood Observatory en el Perú. Aquí vemos inundaciones costeras durante condiciones de El Niño, el 27 de marzo del 2017. Y están comparadas con el año anterior, el 27 de marzo del 2016. Así que la imagen a la derecha enseña que las áreas inundadas están en rojo. Y comparan estas dos fechas diferentes, antes de la inundación y después de la inundación. Ok, aquí vemos otro ejemplo de otro producto. Este es el Sistema de Detección Mundial de Inundaciones Global Flood Detection System 2. Está desarrollado junto, en colaboración con el Dartmouth Flood Observatory. Y es un mapa interactivo y contiene una lista de inundaciones que están ocurriendo. Así que aquí tenemos un listado de las herramientas para el monitoreo de inundaciones que acabamos de cubrir. O sea, esto les da a ustedes una idea de los diferentes productos en línea que contienen información sobre inundaciones. Estas informaciones están en diferentes formatos, tienen diferentes coberturas espaciales, temporales, diferentes, pero ellas, o sea, una combinación de esas, les pueden dar a ustedes la información que necesitan para su área específica. Y todo depende, obviamente, del área, del tamaño de su área, de dónde está el área. Ok, entonces, el método de GDAS para alerta de desastres y inundaciones es un poquito diferente, ya que ellos tienen diferentes alertas. Entonces, tienen una alerta roja, alerta naranja, alerta verde. Y ustedes pueden ir en línea y se pueden apuntar o se pueden enlistar a estos mensajes de alerta, especificando el área de interés o a nivel global. Entonces, aquí tienen un ejemplo sobre información sobre el huracán Irene en GDAS. Este es solo un ejemplo del tipo de información que ustedes pueden obtener en línea utilizando este portal o este sistema en específico. Y aquí otro ejemplo más, un poco más en detalle. El huracán Irene utilizando información de TRIM y de MERRA. Entonces, este ejemplo, básicamente les provee a ustedes un seguimiento de las tormentas con datos de MERRA actualizados cada hora. El monitoreo de precipitación se hace con datos de GPM, un satélite, con datos de cada media hora. Y contiene, hay herramientas en línea para animar y seguir el proyecto y la extensión de las tormentas. Este ejemplo es el monitoreo de apagones como resultado de desastres. Y estoy utilizando imágenes nocturnas de VIIRS. Así que esto les puede dar información sobre no solo el apagón, por la extensión de un apagón y la duración de un apagón. Así que para más detalles sobre el material que hemos cubierto aquí, les recomendamos que vayan al link que hemos puesto aquí en línea. Y también para un vistazo general del Global Disaster Alert y Climation System tiene una página y pueden obtener más información sobre no solo los datos que ellos utilizan, pero las informaciones actualizadas, las últimas informaciones actualizadas y las alertas que ellos emiten. Así que para ello pueden seguir el segundo link que ven aquí en línea. Ok, y con esto terminamos este resumen general. El propósito aquí es que ustedes tengan una idea de los diferentes productos que pueden obtener en línea, que les puede apoyar para obtener informaciones en tiempo real sobre desastres hidrometeorológicos. Así que procedemos a sus preguntas y respuestas. Y el formato de estas preguntas y respuestas es que ustedes escriben sus preguntas en línea y yo se las contestaré en español. El proceso es un poquito más lento que el usual porque tenemos una serie de expertos en línea que van a ayudar a contestar sus preguntas. Algunos de estos expertos no hablan español, así que estamos haciendo traducciones. Así que por eso es que nos estamos demorando un poquito más. Pero por favor tengan paciencia y manténganse en línea que trataremos de responder todas sus preguntas. Ok, por favor, en la ventana donde dice questions, por favor escriban sus preguntas ahí y con mucho gusto comenzamos a responder sus preguntas. Hay un par de personas que han escrito comentarios, pero por ahora no entran las preguntas. Ah, ok, aquí tenemos la primera pregunta de Lisette Lamar. Dice, los datos que se pueden monitorizar son en formato Shapefile. Dame un segundito, Lisette. Ok, la pregunta de Lisette. Si los datos están en Shapefile, la respuesta es que los datos que uno baja por medio del servidor Giovanni están en Shapefile, en el formato Shapefile. Y estos datos son relevantes a la precipitación, a la presión y a los vientos. También los datos de Movis, relevantes a la inundación, están en formato Shapefile. Ok, a la pregunta de Lisette Bernal. ¿Esos servicios de monitoreo tienen algún costo? La respuesta es que no, no tienen costo alguno. Lo único es que en algunos de estos sistemas hay que registrarse antes, donde tal vez te pidan tu nombre y tu organización y tu email, pero aparte de eso no hay ningún, o sea, no hay ningún costo, aparte de nada más registrarse. Ok, aquí tenemos una pregunta de Oliverio Pau, de Guatemala. Dice, con respecto a las imágenes nocturnas de Beers, ¿siempre se aplica la corrección atmosférica y radiométrica para mayor detalle? O se puede combinar con SAR? La respuesta es que sí se aplica una corrección atmosférica y el portal de Worldview ya tiene la corrección hecha, la corrección atmosférica hecha. ¿Se puede combinar con SAR? Definitivamente sí, las imágenes ópticas se pueden combinar con SAR. No sería para una aplicación para ver los apagones en la noche, por ejemplo, pero para otro tipo de aplicaciones sí se pueden combinar, especialmente usando los mejores atributos de las imágenes ópticas en combinación con las imágenes de radar. Ok, entonces, aquí tenemos una pregunta de Ronald López. Dice, quisiera saber sobre Worldview, ¿también es válido para identificar inundación? Eso no estamos seguros, Ronald. Así que, si envías un e-mail, te podemos enviar una respuesta más concreta. Aquí te estoy enviando, te estoy poniendo mi e-mail para que me contactes. Ok, entonces, la otra parte de tu pregunta, podremos hacer el PowerPoint más adelante. Definitivamente, por medio de la página de Desastres de Artsat, donde se anuncia esta sección, ahí podrás bajar la presentación y la grabación de esta sección. Ok, entonces, otra pregunta. Esta es de Natalia Palma. Los censores consideran episodios de precipitación en áreas áridas, por ejemplo, en el caso del desierto de Atacama en Chile. Cuando precipita no necesariamente puede ser una gran lluvia a escala mundial, pero esto genera en el área aluviones y otros desastres. La respuesta es que sí. Los censores sí contienen información sobre precipitación en áreas áridas, siempre y cuando estas áreas estén dentro de 60 grados sur y 60 grados norte. Regresamos a la pregunta de Ronald López sobre Whirlcreen, si se puede utilizar para identificar inundaciones. Acabamos de ver el portal de Whirlcreen y hay información relevante a diferentes variables relacionadas con eventos hidrometeorológicos, pero no tiene información específica sobre inundaciones. Ok, aquí tenemos una pregunta de Eleazar, y dice, los monitoreos de sequía, heladas y viajes, ¿cómo se pueden realizar? El satélite SNAP contiene información no solo sobre humedad del suelo a nivel global, pero también contiene información sobre el estado congelado o descongelado de la superficie. Y yo creo que a eso es lo que te refieres en heladas y friajes. También puedes utilizar información de temperatura de la superficie para determinar estas heladas y friajes. Ok, la pregunta de Guillermo David dice, ¿Conoce algunas registraciones de medición de precipitaciones que tengan datos de acceso público? Y sí, sí conocemos una, se llama Global Precipitation Climatologic de los alemanes. Y ellos tienen un producto donde utilizan la información de estaciones a nivel global y las puedes obtener sin costo alguno. Pregunta de Lisette, ¿Cualquier persona puede acceder a estos recursos o se necesita pertenecer a una universidad y o institución? Cualquier persona lo puede acceder. No necesitas necesariamente pertenecer a una universidad o institución en específico. Como individuo lo puedes acceder. Pregunta de Steven Mora dice, ¿Existe alguna limitación con el satélite Trim para el monitoreo de precipitación a escala local? Por ejemplo, municipios o microcuencas. En realidad, la resolución de Trim es bastante amplia, digamos, de 25 kilómetros de resolución. Así que no está hecha para ver detalles en microcuencas o a nivel de municipios, independiente del tamaño de un municipio, está más hecha para ver eventos a ciudades o escalas de ciudades. El satélite GPM es de una resolución mayor a la de Trim, es de 10 kilómetros. Así que se pueden ver cosas ya un poco más definidas, más locales. Pero para ver mayores detalles hay que hacer un tipo de downscaling y para eso necesitas información sobre la cobertura terrestre, sobre la topografía, por ejemplo, para obtener mayor resolución. Ok, pregunta aquí de Carmen Gutiérrez. Dice, ¿estamos trabajando para identificar áreas inundadas, un área específica? ¿Cómo hacemos para obtener datos históricos? Así que el Global Flood Observatory tiene datos desde 1985, CFM desde el 2013 y datos de Moly desde el 2001. Así que hay diferentes recursos que tienen información. Pero el más histórico de todos comienza desde 1985, que es GFO. La pregunta de Jessica dice, ¿cuáles son los mejores productos para utilizar en escala de ciudades? Supongo que si te refieres a precipitación, entonces sería GPM. Si te refieres a productos relacionados a información sobre inundación, tendrías que ver los diferentes productos que aquí presentamos en relación al tamaño de la ciudad. Es una ciudad grande o pequeña. Sí, entonces, dependiendo de la escala del área que te interesa, los datos varían. Y la calidad de los datos varían. Pregunta de Walter Esteban. Esta información, ¿cómo puedo hacer para acceder a esta información y, por ejemplo, usarlas para analizar una inundación en una región? Algunos productos ya están generados y ya te indican el área inundada, la extensión del área inundada. Y lo que puedes hacer es comparar cómo ha cambiado esta área con imágenes antes de la inundación y después de la inundación. Otros productos o otros datos son datos nada más de los cuales puedes aplicar un algoritmo para generar un producto relacionado a la inundación. Estos datos son datos, por ejemplo, de imágenes de satélite Sentinel-1, imágenes de radar, o imágenes ópticas de satélite Sentinel-2, o imágenes de lanzas o imágenes de modis. Así que hay una serie de imágenes de satélites que puedes utilizar para generar tus propios productos o tus propios mapas relevantes a inundaciones, a la extensión de inundación. Pregunta de Guillermo David Garcet. ¿Cuáles de estas fuentes de datos para evaluación de inundaciones consideran que es más confiable en cuanto a su calidad de datos? Nos dice el experto en línea que todos estos productos tienen ventajas y desventajas y que lo mejor es utilizarlas todas en conjunto. Por ejemplo, el producto de ERDS y GFMS sobre precipitación contiene información sobre el flujo del agua y la cantidad de agua acumulada. Y este tipo de información no está disponible o no se puede conseguir de imágenes modis o lanzas, por ejemplo. Las imágenes modis y lanzas nada más enseñan el área inundada, ¿no? Así que la extensión de la inundación, la superficie inundada, pero no cuánta agua hay ahí. También hay limitaciones con los productos generados con imágenes ópticas porque, como mencioné anteriormente, cuando hay nubes no se puede observar la superficie. Así que hay ciertos productos que utilizan imágenes de radar para rellenar estas áreas donde no hay datos debido a la cobertura nubosa. Así que, en resumen, todos los productos se complementan y lo mejor es utilizarlos todos, utilizar los mejores atributos de los diferentes productos. Voy a añadir algo más a esta última pregunta de Guillermo David Cárcez sobre cuáles son las fuentes de datos sobre inundación más confiables. Además de que los datos se complementan, también los productos de ERDS y GDACS, GDACS, contienen información sobre la población afectada y emiten alarmas de alerta. Así que esta es información que no está presente en los otros productos. Pregunta de Doris Sara Espinoza. ¿Alguno de estos sensores pueden detectar la inundación por debajo de los bosques? En la Amazonía tenemos la limitación de cuantificar la extensión de la inundación por la interrupción de copa de los árboles. Las imágenes de radar son ideales para detectar inundación debajo de la copa de los bosques. Especialmente las imágenes de radar operan en frecuencias más bajas, como por ejemplo aquellas imágenes que operan en la frecuencia de banda L alrededor de 1.2 GHz. Tienen una larga longitud de onda y por ello penetran más el bosque, la copa de los bosques. Y tienen, se caracterizan por tener una respuesta, o sea, una intensidad en las imágenes muy brillantes. Áreas que están inundadas, o sea, bosques inundados. Se ven claramente con las imágenes de radar. Hay un satélite de radar de la Agencia Espacial Europea que se llama Sentinel-1. Esto opera en la banda C. No penetra tanto la copa de los bosques, de los árboles, como la banda L, pero todavía penetra y se puede obtener información sobre bosques inundados. La respuesta es que sí y no. Uno es que existen imágenes de satélite de las cuales tú puedes derivar tus mapas de inundación. Imágenes de satélite con mejor resolución que MODIS. Ejemplos de ellos son Landsat, por ejemplo, o Sentinel-1 o Sentinel-2. El problema es que no tienen la resolución espacial que tiene MODIS. Así que este siempre es el dilema cuando uno trata con datos de satélite. Que hay satélites que tienen la resolución espacial que uno necesita, pero no la resolución temporal. En este caso, MODIS tiene una excelente resolución temporal. La resolución espacial es de 250 metros. Estos otros satélites de Landsat tienen una resolución espacial de 30 metros, pero una resolución temporal de aproximadamente cada 16 días. Ok, siguiente pregunta de Oscar Sánchez. ¿Existe algún tipo de modelo que diagnostique las causas naturales o artificiales de la inundación, tales como bloqueos en la cuenta de drenaje del sistema hidrológico? Bueno, la respuesta es que hay modelos, pero no son globales. Hay organizaciones de emergencias, de manejo de emergencias, como por ejemplo el Army Corps of Engineers en los Estados Unidos, que tienen modelos para represas, y dentro de los modelos se puede incluir causas artificiales, como por ejemplo cuando una represa se desborda. Así que la respuesta es que sí hay modelos, pero son muy específicos a cada ubicación, a cada área. Para inundaciones naturales, algo como el sistema GFMS está basada en modelos hidrológicos y no incluye causas artificiales, como estructuras hechas por el hombre, como represas en el modelo. La próxima pregunta es de Freddy Ramos. Respecto a los datos de precipitaciones, ¿podría repetir cuál es la fuente? Así que, los datos más recientes de precipitación, los que se pueden obtener en casi tiempo real, son del satélite GPM, que se llama Global Precipitation Measurement Mission, y recomendamos que utilice los datos que se llaman I-MERGE, I-M-E-E-G, I-M-E-R-G, I-MERGE. Para datos de precipitación históricos, pueden utilizar datos de satélite TRIM, y a principios del próximo año, podrán acceder a una combinación de datos TRIM junto con GPM. Y estos datos los podrán obtener desde 1998 hasta el presente. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo de huracanes con satélite de la NASA y los que utiliza el Centro Nacional de Huracanes de Miami? Y si es posible obtener datos, shape, power, tip de esta plataforma. Ok, el Centro de Huracanes de Miami utiliza datos de satélites geoestacionarios para monitorear huracanes, pero también utiliza datos de satélites de la NASA, como datos de los satélites Aqua Terra, utilizando el sensor MOVIS, los cuales enseñan más detalles sobre los huracanes, como por ejemplo la estructura de las bandas del huracán. Así que la ventaja de utilizar datos del satélite geoestacionario es que está observando la misma área constantemente, pero no provee tantos detalles. Así que los datos del satélite estacionario se complementan con datos de satélites de la NASA, que no son necesariamente geoestacionarios, pero proveen más detalles sobre los huracanes, como estructura, por ejemplo, velocidad de los vientos, presión atmosférica. Pregunta de Fernanda Quiñones. ¿La inundación por tsunami también se puede evidenciar usando Sentinel o Landsat? Definitivamente, sí se puede utilizar, sí se puede evidenciar con satélites Sentinel-1 o Landsat. El único problema es que, acuérdense que la resolución espacial de Landsat es de 16 días y está la limitación de cobertura nubosa. Sentinel-1 es un satélite de radar, así que la cobertura nubosa no es una limitación. Tiene una resolución temporal de cada 12 días. La ventaja es que hay dos satélites Sentinel-1, uno A y uno B, así que entre los dos hay una cobertura de cada seis días. Pero si uno quiere realmente ver la evolución rápida de un área inundada, entonces tal vez la resolución temporal de estos satélites no sea suficiente. Pregunta de Walter Esteban. Dice, esos algoritmos, ¿dónde los puedo conseguir o consultar e intentar usarlos sin pertenecer a una institución solamente como ciudadano? ¿Se puede? Definitivamente se puede, hay muchos diferentes algoritmos. Supongo que te refieres a los algoritmos para identificar áreas inundadas. Así que hay diferentes algoritmos, depende si estás utilizando imágenes ópticas o imágenes de radar, puedes hacer simplemente un change detection, la diferencia entre dos imágenes, puedes hacer una clasificación supervisada, no supervisada. Así que hay muchísimas diferentes formas de generar estos mapas. y hay muchas diferentes publicaciones relacionadas a esto en línea. Si me envías un email, con mucho gusto te refiero a algunas de estas publicaciones. Pregunta de Martín, Rubna. ¿Qué versión de la estimación iMerge están utilizando? Estamos utilizando la última versión, que es la versión número 4. ¿Qué versión de la estimación iMerge están utilizando? ¿Cuál es la mejor fuente para obtener imágenes relacionadas con las imágenes? ¿Cuál es la mejor fuente para validar modelos de inundación? Dice, utilizo las que vienen del Earth Observatory. Pero nada más, encuentro para regiones específicas en México. Ok, entonces la respuesta a tu pregunta es que Modis es la mejor fuente. Así que sugerimos que vayas al portal de Modis y el link a este portal lo puedes obtener de una filmina en la presentación que hice, específicamente donde hablamos sobre este portal de Modis, este producto. Y también el DFO, el Dartmouth Flood Observatory tiene imágenes. Pregunta de Fernando Hernández. ¿Existen formas de tener los datos crudos de la salida de los modelos globales como GFMS y poder incorporar algunas variables adicionales en zonas particulares? La respuesta es que sí hay formas de obtener los datos crudos. La información sobre la profundidad de la inundación la puedes obtener en formato binario, o sea en archivos binarios de GFMS. nos dicen que hay una opción para acceder los datos, hay un link para acceder los datos y puedes bajar en este archivo específico, en este formato específico, formato binario. Pregunta de N. Gilza Esquivel. En relación a mapas de cobertura terrestre y tipos de suelo, utilizo los que proveen la FAO. ¿Cuáles otros recursos existen gratis para comparar o que sean más recientes? Así que nos dice la experta en línea que FAO es una buena fuente para información sobre diferentes tipos de suelo. Podrías utilizar datos del Landsat para derivar información relacionada a la cobertura terrestre. Al igual, MODIS tiene un producto sobre cobertura terrestre. Pero estos datos también los deben de poder obtener de la FAO o del GLSF de la Universidad de Maryland. El GLSF significa Global Land Cover Facility de la Universidad de Maryland. Ellos tienen un producto sobre cobertura terrestre. Java. Ok, entonces. La última pregunta. Pues. Ahora. Gracias. En nuestra página donde anunciamos esta sección de discusión pondremos la presentación y la grabación y también habrá un documento con las preguntas que ustedes hicieron y las respuestas. Y dentro de ese documento incluiremos referencias a las publicaciones relacionadas a algoritmos para detectar áreas inundadas. Y yo creo que con eso entonces cubrimos las preguntas. Gracias a todos. Yo creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero gracias a todos por el interés, por sintonizar hoy día. Acuérdense que tendremos una sesión más que será el próximo miércoles y estará relacionada a desastres sobre riesgos geológicos, terremotos, deslizamientos de tierra, tsunamis, etcétera. Hay una serie de prerequisitos que les recomendamos que lean o vean en preparación a esta sección para que ya más o menos tengan una idea del material que iremos a presentar, a discutir y ya tengan preguntas específicas listas para la sección. Igual que esta sección, tendremos una serie de expertos sobre estos temas en específicos que estarán ayudando a responder sus preguntas. Gracias por la paciencia de hoy, como les mencioné, esto es un proceso un poco diferente a lo que normalmente hacemos. Así que gracias por la paciencia en esperar la respuesta a sus preguntas. Pero sí, nos toma un poquito de tiempo la traducción entre el español al inglés, inglés al español. Así que espero que sintonicen la próxima y última sesión y los que van a estar asistiendo a la cumbre en Buenos Aires, espero conocerlos en persona. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.